Para todos los niños malos, la maldita gran familia mexicana, la gente de Guerrero, a huevo, para todos los poblanos, donde están los poblanos, las mujeres solteras, hay mujeres solteras, si o no, el grito y la bulla de las mujeres solteras, eso chingado, los niños malos, la gente de nuestra nave, el simplemente, el Juanito Lai. Nuestra nave, la banda de Guerrero, a huevo, Tony, la cámara, chambera, sonido maliqui, mi compadre, vivo en la decesa, no se escucha el maldito barrio de Sonsenpare, grito que se escuche. Soy un poblano más, aquí en Nueva York, como extraño a mi familia, mi pueblo, las campañas, la feria, y todas esas cosas bonitas, pero estoy aquí, porque quiero sacar adelante a mi familia, pero regresaré, juro que regresaré. Para todos los poblanos, venga. Dice el caballo, a la cámara chambera. Vámonos a la pista, el número, el tema, dedicando especial para toda la banda poblana esta noche. Juro que regresaré. Ándale a bailar, a bailar. Los niños malos. No puedo hablar. Me pienso. No y piensen de la industria. No. Pá fürnado. Ha chingado. Ni piensen cabinores, imparables morales. Comienza laeme. Angelito Perico, Chinatas, Huichos goza sapo, llegó el patito gusano, representa el gusano, con un chambazo bien cerrón. Charmato, que bonita rola, se llama un poblano de Nueva York, del cielo Jaren, con Angelito, voy a llevarse, ando al canoto, el buqui, el chaparro, donde quiera. Atapato, mis carnales, coquetón, morirana, bombero, zombie, buqui, perro, chono, travieso, enano, malando, patrín, chonibar, los niños palos, cuantitos trece, reinando, San Felipe, de Momechalco, aquí radicando, nos fuimos aquí también a Mucin Barrio, los niños palotes, con un chambazo perro, Charmato. ¡Ajá! ¡Ajá! Para todos los donadores, el mes! ¡Y el saludo es padre con Iquartip, con Unión de Megaboyz, el conector app! Siempre con una nueva era, ¡Salud! ¡Para mi hijo! Con unión de Megaboyz, siempre presentando los mejores eventos, ajá! Los de aquí, ¡no! Buero Niño Malo 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 En el carro limos, a ver como chigan nos vamos, los niños malos, nos llamamos, llegó un roquero, perro, camaro, payaso, jelito, seca, chabota, santo, muero, niño, malo, chambazo, perrón, chamba, esta vez tienen más chambas, el sonido que retumba, perrón. O piensen, no lo crean, dice Pocho Martínez, llegó toda la familia grande, la soledad Morelos, sonido destructor, lo presentó, dice el caballo, a la cámara chambera. Venga, 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 y señores, salimos, a Brooklyn llegamos, yo presento a todos los niños malos hoy, en este programa, claro que sí, en esta noche, así es que, vamos a continuar, con la gran presencia y participación de Sonido Tuis, mi compadre, que bueno, ya está presente, nosotros nos vamos a la próxima, que Dios me bendiga, aquí está, Sonido Tuis, adelante. Y va de nuevo, mi tono, mexicano bandido. Y va de nuevo, mi tono, mexicano bandido.